A mí me da mucha bonita Es una que molestamos nosotros, no te preocupes Me peino, puedo si no Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que están viendo este video Hoy me encuentro con una persona llamada Esteban Esteban es el dueño de una pizzería argentina llamada Una de Musa, ¿verdad? Una de Musa Acá en Valencia Esteban, ¿cómo estás? Bien, todo bien ¿Todo bien? Sí, sí ¿Cuántos años tenés, Esteban? 38 38 Y contanos, ¿hace cuánto estás en España? Porque por lo que me estabas comentando antes, no estás hace mucho acá, ¿verdad? No, estoy hace, va a ser dos años Ahora en septiembre Nosotros llegamos primero a Barcelona Estuvimos ocho meses más o menos Y después vinimos para acá, para Valencia Y bueno, hace un año y monedita que estamos acá, en Valencia Y Esteban, contame, ¿por qué surgió la idea de moverte de Barcelona? Que fue el lugar inicial en el que ustedes estaban, hacia Valencia En realidad no surgió por nada en especial Vinimos un día, un fin de semana a conocer Valencia Y nos gustó tanto la ciudad que decidimos venir para acá a probar En Barcelona estábamos trabajando, estábamos bien, pero bueno Dijimos, vamos a conocer Valencia Vinimos, nos gustó la ciudad y bueno, acá estamos ¿En Barcelona qué es lo que hacían? ¿Tenían también algún local o...? No, 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 yo en Barcelona trabajaba en una panadería Y Caro, bueno, es arquitecta y trabajaba en una empresa Así que nada, estábamos los dos bien, con trabajo, todo, pero... ¿Les gustó Valencia? Nos gustó Valencia O sea que vos estabas siempre en el rubro gastronómico, ¿no? Acá sí, 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 acá sí En Argentina ¿Qué hacías en Argentina? En Argentina trabajaba en una empresa de administrativo Ah, nada que ver Nada que ver, 15 años trabajando de lo mismo, así que... nada ¿De qué zona son de Argentina? De Quilmes De Quilmes, provincia de Buenos Aires Quilmes, provincia de Buenos Aires Así es, ¿de dónde es María Becerra? De donde es María Becerra, exactamente, sí El otro día empecé a seguir porque me di cuenta que era de Quilmes ¿Te diste cuenta que era de Quilmes? Sí ¿Y cómo surge, digamos, habiendo trabajado 15 años de administrativo, venir a España y dijiste, abro una pizzería en Valencia? Bueno, en realidad, bueno, yo estudié gastronomía, estudié cocina y panadería Sí Me recibí en Argentina, tuve un local que, bueno, lamentablemente no me fue muy bien Pero siempre estuve en paralelo a mi trabajo, hacía cosas de gastronomía por mi cuenta La pandemia, me puse a hacer panes para vender a la gente del barrio ahí Claro Nosotros somos de Quilmes, pero vivimos muchos, 8 años en Palermo Y, bueno, surgió la idea de hacer panes para vender Panes de molde, tipo laical, multicereal y todo eso Y, bueno, siempre ligado a... en paralelo a mi trabajo A hacer cosas de lo que a mí me gusta, que es la gastronomía, ¿no? Una de las preguntas que te quería hacer es con respecto a cuánto cuesta, en todo sentido, abrir un negocio gastronómico en Valencia ¿Qué se necesita? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué implica? ¿Qué nos podés contar en base a tu experiencia con la pizzería, obviamente? A ver, es muy relativo, en base a mi experiencia yo te puedo decir que depende del capital que tenga cada uno para poder invertir Y dependiendo también a qué quiere apuntar, o sea, yo abrí una pizzería, pero depende de qué quiera abrir en específico cada uno Yo, la verdad que, como te decía recién, no busqué... no buscaba algo que tenga... que sea un traspaso Porque mucha gente se mete a comprar... alquilar locales que se los traspasan Yo estaba buscando algo para armar de cero Se dio la suerte de que este local ya tenía la habilitación, porque antes era un bar Entonces, yo también con el capital que tenía no quería arrancar con algo tan grande El local se dio que era lo que más o menos yo buscaba Y bueno, para abrir una pizzería se requería de un cierto capital, sí, pero de no tantas cosas, digamos Yo compré un horno, una amasadora, hay cosas del local que ya estaban, como las mesas, como las banquetas No sé, un par de cosas que el local ya tenía, pero después, bueno, la inversión que yo hice fue comprar las cosas necesarias para poder abrir la pizzería Pero, ya te digo, el tema de la habilitación me ayudó un montón porque no tuve que pagar un técnico que me venga a habilitar el local O sea, averigüé otros locales para abrirlos de cero De cero me refiero al local pelado Y bueno, sí, estuve averiguando con técnicos para habilitarlo y todo Pero bueno, se dio que vine a ver este, me gustó Ya tenía la habilitación y bueno, en base al capital que yo tenía lo fui armando A ver, de a poco Obviamente le hice un par de cosas al local antes de abrirlo ¿Cómo qué? ¿Qué podés contarnos? A ver Yo igual después voy a hacer tomas y les voy a mostrar todo el lugar En primer lugar puse todo este revestimiento que ahora después van a ver acá atrás Acá había unos espejos todos rotos, bueno, esto estaba detonado Sí Nada, después, bueno, pinté, lo arreglé ¿Y lo decoraste? Yo lo decoré a mi gusto porque yo me gusta, bueno, soy muy futbolero así que Veo, veo, lo voy a mostrar Me puse camisetas Nada, las mesas ya las tenía Yo lo que tuve que hacer fue comprar las sillas porque las sillas que tenía no servían Las banquetas son las mismas que había en el local Puse el toldo, qué sé yo, no sé Le cambié el toldo porque había otro toldo Las cosas del baño las cambié todas porque eran cosas viejas Si bien en sí es un local, yo miro porque es un local que es viejo, que es antiguo, digamos Sí Yo traté de mejorarlo a mi gusto y bueno, ahora hace poquito también hice otra Otra, le puse el revestimiento allá atrás, le cambié la barra del lugar Bueno, nada, le voy haciendo cosas a medida que se puede, ¿no? También Claro O sea, yo tenía una inversión, agoté todos los recursos ahí y después con el paso del tiempo voy tratando de mejorarlo día a día Perfecto ¿Y qué tal está yendo la pizzería desde que empezaste? Hace poco, ayer, ¿no? ¿Cumpliste un año? Cumplimos un año, 22 de agosto, cumplimos un año ¿Cómo fue empezar, digamos? Vos te instalaste en Valencia, en España, con una pizzería argentina Sí ¿Cómo recibió eso la gente? Y también te quería preguntar, ¿cuál es tu público? Si son argentinos, si vienen españoles, ¿quién viene a consumir la comida? Bueno, surgió la pizzería en primer lugar, yo cuando vine a Valencia en realidad no sabía que iba a poner una pizzería Yo trabajaba en un hotel por la noche, de media jornada y cuando vinimos acá a Valencia ¿Está en Barcelona, perdón? No, no, acá Acá, acá En Barcelona trabajaba en una panadería Es verdad Horario fijo Pero bueno, cuando venimos acá a Valencia me pareció que en la ciudad tenía potencial como para poner un negocio Yo ya vine igual con la idea de Argentina después de haber trabajado tanto tiempo De ver si podía despegar de la zona de confort y ver si podía poner algo propio Lo charlé con Caro, me dijo que sí, Caro es mi esposa Sí Los baños de la pizzería Lo charlamos con ella y bueno, ella me apoya mucho, me apoya en todo Así que me di para adelante Yo en realidad empecé vendiendo las prepizzas, las hacía en mi casa Sí, eso vi que estabas vendiendo, sí, 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 lo vi al principio Yo trabajaba media jornada y por la mañana hacía las prepizzas con la, o sea, vi que la gente compraba mucha pizza frizada del Mercadona Sí, sí Entonces digo, bueno, acá hay cierto público que come pizza, entonces dije, bueno, la voy a empezar a hacer artesanal La empecé a hacer artesanal, me compré un hornito chiquitito que entraba a una sola pizza Hacía las prepizzas con el tomate, le ponía la muzarella y la vendía Me publicé en Argentinos en Valencia, en el grupo de Facebook Sí, ubicó Y bueno, puse que estaba haciendo ese tipo de pizzas artesanales y las empecé a vender ¿Y te fue bien con eso, digamos? Juntaba pedidos, yo tenía una bici que me la había comprado en Barcelona, le puse un canastito traga y repartí Te fuiste a repartir en bici las prepizzas Repartía las prepizzas con el queso Y bueno, nada, cuando vi que había potencial, digamos, como para hacer pizzas Dije, bueno, en realidad yo empecé a hacer otro estilo de pizza que no es la pizza argentina Sino la pizza tradicional de acá de Europa, tipo napolitana Y dije, lo que me di cuenta es que había muchísimos argentinos Y me surgió la idea de decir, bueno, pues una pizzería puede llegar a funcionar Y como hay muchos argentinos, le di una vuelta de rosca y dije, voy a empezar a hacer pizza al estilo nuestro Entonces empecé a hacer recetas, empecé a ver con qué podía arrancar Y bueno, cuando yo más o menos tuve la fórmula secreta No, mentira, la fórmula de la pizza Ya me dediqué a, bueno, empecé a buscar locales, a buscar proveedores A todo lo que lleva a arrancar con un local Así que, bueno, nada, hace un año que estamos acá Un año, es una banda Es bastante, sí, la verdad que pasó rápido Y nada ¿Sentís que pasó rápido? Sí, pasó, sí, pasó rápido, qué sé yo Uno no me nota Tantas cosas Sí, en este año tuvimos la suerte de ir a Argentina en diciembre Cerré la pizzería casi un mes Pero bueno, cuenta el año laboral Claro, sí, sí Y nada, bien, bien La gente respondió de buena manera ¿Y el público? ¿Es argentino más que nada? O no, nada que ver El público es un... Perdón la gente si ve público español No, pero la realidad quiero decir No, no, la realidad es que un 95% del público es argentino Yo apunté a eso De todos modos la gente que es de acá del barrio Y es española Viene, prueba y vuelve Todos, la mayoría Y hay mucho hotel por acá Y por suerte estamos muy bien posicionados en Google Y se fijan las reseñas que tenemos Y dicen, no, vinimos porque sos el primero que aparece Buscamos pizzería y apareció primero la pizzería Sí Eso también ayuda Más allá de que yo al público jamás le digo que deje una reseña Eso lo marco porque hay muchos lugares Cada uno se maneja a su manera Todas las reseñas que tenemos en Google Son todas reseñas de que la gente las deja porque le gusta O porque no le gusta Pero la mayoría son buenas Sí, es verdad En su totalidad creo que son buenas Pero a nadie le pido que deje una reseña Así que nada Todo lo que se transformó En lo que se transformó uno de Musa Yo creo que es un poco Obviamente al esfuerzo de uno Y porque la gente respondió de muy buena manera O sea, es todo auténtico Porque hay muchos lugares que es verdad Que cuando te vas te dicen Che, si nos pueden dejar una reseña O te dan un QR o algo Acá nada No, la verdad que no Yo siempre digo lo mismo Yo soy un pibe barrio Que creció en una familia muy humilde Muy humilde De clase media Sí Y siempre de abajo Siempre trabajando Y me refiero Digo esto porque no me la creo Porque todo el mundo me la hace creer Y yo la verdad que trato de mantener los pies sobre la tierra Y decir La pizzería va bien Nosotros acá vinimos a buscar una estabilidad emocional De Argentina No tanto No quiero que suene mal Pero no tanto por el dinero Sino por una cuestión más de estar tranquilos ¿Estar tranquilos te referís a qué particularmente? ¿Es emocional? ¿Te referís al...? Estar tranquilos a la situación que hoy se vive en Argentina Está complicada Entonces vinimos a buscar otro tipo de vida más tranquila Se dio que puse la pizzería Caro trabaja por su cuenta Pero acá podés tener la puerta abierta Creo que me fui un poquito de tema Pero... No, no, pero estaba el fondo Acá podés... Son las 11, 12 de la noche Podés tener la puerta abierta Tranquilamente Que no pasa nada Pero volviendo un poquito al tema de la gente Nada, es eso Que la gente viene Y yo les digo siempre que esta es su casa Y ellos lo toman así Ellos se sienten como en casa Traté de armar una pizzería que sea de barrio Sí Típica de barrio Nosotros en Quilmes íbamos a una que se llama Los Maestros Que es una pizzería muy conocida ahí del centro de Quilmes Y traté de darle esa impronta De que la gente venga y se sienta Como me dicen muchos Se transportan a... Cuando comen la pizza Se transportan a su pizzería de barrio O a su... A la pizza de... Son conocidas Las de guerrino Las cuartetas Todas esas pizzas que son... Son muy tradicionales Eso es algo que pasa mucho Yo no tenía el placer de probar las pizzas todavía Vengo mañana Y lo voy a grabar Y lo van a ver en este video ustedes Pero es verdad que pasa Una vez fuimos a un restaurante con mi familia Que se llama El Porteño Que está por el centro de Valencia Es una parrilla Y probar la comida era como... Era como Argentina O sea, era estar ahí Entonces es verdad que la comida transporta muchísimo Sí, la verdad que traté de dar un producto En el cual la gente se sienta identificada O sea, ahí viene mucha gente que hace muchos años Que está en España, en Valencia Particularmente Y ayer justamente vino una señora Una gente de San Juan Y me dijo Yo hace 20 años que no como una pizza de este estilo ¿20 años? Tengo muchas cosas para contar No voy a contar todas Porque es gracioso Son muchas historias lindas De la gente que viene Pero particularmente Justo se dio ayer Que vino una familia de San Juan Y me dijo que hacía 20 años Que no comían una pizza de este estilo Que estaba buenísima Así que nada Nosotros estamos súper contentos Y te iba a preguntar Porque antes mencionabas Que empezaste haciendo el estilo de pizza Más europeo, napolitano, dijiste ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de pizza Y la pizza, digamos, más argentina? Porque acá no se come la pizza que comemos nosotros No, la misma exactamente Los restaurantes O sea, las pizzerías típicas de acá de Valencia Están apuntadas a la pizza europea La pizza europea es Al estilo napolitana Finita, con borde Y... Voy a agarrear Pero quizá un poco insulsa Poco queso Pocos ingredientes Sí Nosotros sabemos que la pizza argentina Es la bomba Es media masa Bastante muzarella Bastante cosas arriba De todos modos Yo trato de mantener un equilibrio Entre lo que es la masa Y lo que lleva la pizza Tenemos una pizza Que es la fugaceta rellena Que... Que bueno Que tiene de todo Y a la gente le encanta Pero también Yo siempre digo que O la gente cuando viene Y te dice Che que buena está la masa Es porque la masa tiene su Su trabajo especial Digamos Tiene su fermentación Tiene su cuidado Entonces Es una pizza que a pesar de que Es más masa que la que comen acá No cae pesada A pesar de tener mucho que eso Muchas cosas Vi que hiciste mucho hincapié En tu Instagram En eso de Cómo dejas crecer la masa Cómo se hace todo eso Tipo me va enganché viendo eso yo ¿Cómo es? No A ver Yo al estudiar panadería Fusioné un poco Lo que es El tema de panadería Con Para jugar un poco también Y darle una Una buena fermentación A la masa A la masa A ver No hay mucho secreto Para hacer pizza Es Tampoco me voy a agrandar Pero es Es agua, harina, levadura y sal Yo no uso masa madre No uso un prefermento No uso nada Es agua, harina, levadura y sal Tiene una fermentación De entre 24 y 48 horas Después Nada Se deja temperatura ambiente Para que el bollo relaje Se estira la masa La precocemos Porque Es más que nada Para una cuestión De organización Para una vez que abrimos el local Las masas se cuecen en el día Y bueno Nada Es eso Es darle un poco de cariño A la masa A la masa Más allá de todo También tiene poca levadura Tiene muy poco porcentaje de levadura Por eso le va tanto A una temperatura controlada En frío Ok Bueno Tiene un proceso bastante Artesanal Lo que destaco de la pizza Que es artesanal Artesanal 100% artesanal 100% artesanal Me gusta Esteban Te quería preguntar ¿Qué fue lo que más costó? ¿Lo que más tiempo llevó? Digamos Hacer para abrir el negocio Algo que vos me puedas decir Esto me tardó tanto tiempo O por ejemplo El tema de conseguir los proveedores ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Cómo fue eso? No Lo que lleva tiempo En realidad Es Encontrar el local Que a uno le gusta También Hicieron Perdón Un estudio de la zona Antes ¿Cómo fue que consiguieron el local? En realidad Hacés un estudio De la zona Y decís Bueno Me gustaría tener el local En cierto A ver Elegís las zonas Que más o menos Le puede llegar a haber un potencial Y bueno Nada Pero sí Lo que más cuesta Es eso Es buscar el local Adecuado Y después Bueno Los proveedores Ya te digo Dependiendo Lo que vos quieras A lo que vos quieras apuntar Tenés que buscar Cierto tipo de proveedores O sea Lleva Lleva su tiempo No es que yo dije Un día Abro la pizzería Y al mes Ya estaba O voy a poner una pizzería Y al mes Ya tenía la pizzería Claro Dentro de todo No, no Dentro de todo Fue bastante rápido Pero Así todo Lleva Lleva un tiempo Ponele No sé Salir a ver locales Sentarse a la mañana En la computadora Ponele Te voy a decir Nombrar idealista Por nombrar Pero Entrar en idealista Y fijarse locales Que cumplan las condiciones Que vos querés Que tenga el local Las medidas No sé Yo quería arrancar Con algo chico Bueno Buscar locales chicos Que la zona Esté buena Que el local Cuando lo venís a ver Esté en condiciones O sea Es un Es agotador Arreglar Ponele No sé Un día Decís Vas a ver Cinco locales En un día Y tenés un local acá Un local que tenés que tomar Un colectivo Para ir a ver otro local O en bici Esto, lo otro Ir con una ilusión De que el local Parece en foto Que está bueno Y al fin y al cabo Llegás al local Y es una cagada Pero no Y en base a eso Sí Lleva un tiempito ¿Cómo hicieron ustedes Digamos Sin conocer Valencia Para evaluar Las mejores zonas Porque ustedes Están en una muy linda zona Una zona bastante Céntrica Conocida Digamos Cerca del transporte Y todo ¿Cómo hicieron Para digamos Conocer O decir Si bueno Esta zona Conviene Esta no No En realidad Sabemos Como en todo En todas las ciudades Que hay zonas Que son menos comerciales Por decirlo De alguna manera Que otras Yo me Intenté manejarme En un rango De espacio Sabiendo que Para aquel lado Está Baleares Para aquel lado Está Avenida del Puerto Para aquel lado Está la playa Que está cerca Para aquel lado O sea Más o menos Buscaba un lugar Donde sea Más allá De que nosotros Estamos un poco escondidos No estamos En una avenida Están muy bien ubicados Porque no es para nada Difícil llegar Si no Estamos bien ubicados Pero tampoco estamos En un lugar Donde Pasás y nos ves Tipo Avenida del Puerto O Avenida Baleares Avenida Francia Voy a nombrar Uno Por nombrar Dulce de Leche Ponle Dulce de Leche Está en Avenida Francia Entonces vos sabés Que pasás por ahí Y lo primero que ves Es Dulce de Leche Nada Sabemos que hay zonas Más lindas Que otras también O más lejos Yo vivo acá A unas 10 cuadras Y también buscaba Algo que no me requiera De tener que viajar Tanto para venir A la pizzería Yo acá vengo Imaginate que yo vengo A la mañana Y después vengo También a la noche Entonces en el transcurso De esas horas Que yo voy Y vengo a mi casa No quería que sea Algo tan lejos Para no tener que trasladarme Vos me dijiste Que sos de Torrent Sí Bueno No estaba buscando Un local por Torrent No te convenía Pero no porque la zona Sea fea en general Sino por la cuestión De lejanía Hacia mi comodidad Claro Sí fui a ver locales Por decirte No sé A Benicalá A un montón de lugares Que sí Que las zonas No me gustaron Pero no quiere decir Que la gente Pueda poner un local ahí No es que estoy diciendo No pongan un local En cierto lugar No, no La gente Donde le convenga Tiene que Obvio, obvio Sí, aparte de valor También tu cercanía Si estás Fís a 10 cuadras Claro Eso es lo que yo busqué Cuando encontré Este local también Que me quedaba Yo vengo caminando Claro En bici O bueno Ahora que hace calor Vengo en auto Pero Ahora que hace calor Sí Sí, sí Ahora que hace calor Vengo en un coche Cuando llegaron Esteban ¿Vos crees que tuvieron Que pagar el derecho de piso Para estar acá? ¿Crees que fluyó todo bien? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque por lo que me contás La pizzería fue muy bien percibida Tanto por argentinos Como por españoles Sí, no Derecho de piso Al haber tantos argentinos Me parece que A ver El español Te hace sentir un poquito Que sos extranjero Pero tampoco es que La pasás mal Yo en mi experiencia No sé Te podría decir que no A ver Cuando estuvimos en Barcelona Por ahí un poquito Sí En los lugares En realidad Primero trabajé En un restaurante Que era de argentino Con la mayoría De gente Argentina O latinoamericana Y después trabajé En una pizzería Donde sí Había muchos españoles Pero en ningún momento Me hicieron sentir El derecho de piso Para nada Salvo en alguna Que otra cosa Pero la verdad Que tengo muy buena relación Con todos los chicos Y cuando llegamos acá A Valencia No, para nada Desde mi punto de vista Y desde mi experiencia El derecho de piso No, no fue un problema No fue un problema Por lo menos para mí Te puedo No sé La gente que por ahí Trabaja en relación De dependencia Yo trabajo por mi cuenta Yo no No tengo No quiero que suene mal Pero no tengo Un jefe español Claro En este momento Lo tuve Y no me pasó Y ahora que estoy acá En Valencia Con mi propio local La gente No me hizo La gente Ni nadie Me hizo pagar Un derecho de piso La verdad que Y a Caro Creo que tampoco Hablo por ella Por la experiencia De ella En su trabajo No tuvo ningún problema No, no tuvo problema Te quería preguntar Habiendo estado Vos estuviste Ocho meses En Barcelona Con Caro ¿Verdad? Ocho meses Sí ¿Qué diferencias Podés notar? O digamos ¿Qué virtudes Tiene Valencia? ¿Qué no tiene Barcelona? ¿Viceversa? ¿Qué comparaciones O qué cosas Podrías destacar Para la gente Que está viniendo Y a lo mejor No sabe bien Para dónde encarar Para dónde ir Porque digamos Madrid, Barcelona Y Valencia Son las tres ciudades Principales España Valencia es la Tercer ciudad más grande De España Primero creo que está Madrid Después Barcelona Pero no quiero Entrar ahí No, pero es verdad Es así A ver Nosotros vinimos a Valencia Nos gustó Estuvimos un fin de semana Y nos gustó Tiene Es una ciudad Que tiene Creo que Que todo Tiene Tiene mar Tiene montaña Tiene Le llaman La ciudad jardín Porque Obviamente Está el Turia Acá Que lo recorre De punta a punta La ciudad Es hermoso Creo que el otro día Caro me preguntó Si hubiese sabido Que hacía tanto calor En Valencia Lo hubiese pensado Pero Pero bueno Es relativo Después Depende como lo toma Cada uno también Es una muy linda ciudad Para Si quieren empezar Un proyecto Creo que Que es una ciudad Más viable Más que Barcelona No sé A mí me resultó No te digo que fácil Pero más llevadero Y pienso que en Barcelona Me hubiese costado Un poquito más No lo sé Porque No lo intenté Pero Creo que al ser Una ciudad más grande Creo que hubiese costado Un poquito más Pero lo que tiene Valencia Es eso Es que es una ciudad Para venir a vivir Es tranquila Tiene Muchísimas ciudades Muy lindas Para Para vivir Y es una ciudad En la cual Ya te digo Tiene todo Tiene Tiene mar Tiene montaña Tiene Tiene verde Tiene verde Que otras ciudades No los tiene Y bueno Nada Eso es verdad Lo del verde Elegimos Fuimos más que nada Por eso Porque Barcelona es linda Es hermosa Es gracioso Porque fuimos a Barcelona Pero Nos gustó Nosotros vivíamos Alejados de la ciudad Grande Del centro de Barcelona Vivíamos en un pueblito Un poquito más alejado Pero Pero bueno Al fin y al cabo Barcelona Barcelona es Es mucho más grande Y bueno Nada Quizás es un poquito más Quizás si vas a trabajar En relación Dependencia Es un poquito más fácil Porque hay más Hay más demanda De trabajo Que Valencia Que es una ciudad Un poquito más O sea Es la tercera ciudad Más grande Pero es más chica Que obviamente Que las otras Y bueno Nada Si vas a apuntar A trabajar En relación De dependencia Digamos A trabajar No por tu cuenta Quizás Te es más fácil Que acá en Valencia Te voy a preguntar Ustedes empezaron Con una musa Una pizzería Que como comentas Es un local Mediano ¿No? Normal Un tamaño Relativamente chico Pero bien Y lo que Mi pregunta es Si tienen No sé De acá Cinco años Algún plan Alguna idea De expandirse Por ejemplo Saben las ideas O sea Todo el mundo Me pregunta Me pregunta lo mismo Porque A ver Entiendo que viene la gente Y cuando está explotado Hay días Que está explotada La pizzería Claro La gente dice Te tenés que mudar A un local más grande Porque viene Y no hay lugar O porque me reservan Y no tengo más mesas Yo creo que Yo vivo El día a día Hay proyectos A futuro Sí Porque uno Siempre Quiere progresar Pero Hoy en día Estamos bien Me gustaría Tener algo Algo más grande Sí Algo mejor Ubicado En otro lugar Sí Pero Más que nada Por darle Quizá un mejor servicio A la gente También Y sí Me gustaría Cambiar Pero más que nada Para una comodidad También nuestra Nuestra Me refiero Porque trabaja Diego acá Con nosotros Y bueno Sería más que nada Por eso Para estar más cómodos Más cómodos Sí Y si piensan Expandirse En algún momento Si piensan A lo mejor Abrir otro local O lo que fuese Abrir un local Más grande ¿Ves viable El hecho De que por ejemplo Puedas conseguir Un crédito bancario O el tema De créditos De los bancos Comparado con Argentina Que a veces es difícil Acceder a ese tipo De cosas ¿Acá lo ves viable Eso? ¿Ves que es posible? Si cotizás Tenés una cuenta Creo No sé Pero Si Si tenés una cuenta En el banco Y hay movimiento Podés pedir un crédito No sé cómo es Porque no averigüé Tengo entendido Que Que si No sé Ponele Que trabajás En relación De dependencia Y Quieres sacar Un préstamo personal Creo que el banco El banco te lo da Toco de oído Ahí porque Nunca averigüé Para sacar Un préstamo No No me quiero meter En un tema Que no Que no sé Supongo que Que sí No puedo comparar Con Argentina Tampoco Porque en Argentina Nunca saqué Un préstamo Tampoco Para Para poner Un negocio O algo Estamos llegando Al final de la entrevista Y lo último Que quería preguntarte Mejor dicho Pedirte Es si podías darle Un consejo A todos aquellos Que nos estén viendo Y que tengan ganas De iniciar un negocio En España En Valencia Ya sean argentinos Españoles Quien sea Que tip Les podés tirar O algún consejo O alguna apreciación personal Que digas Miren A mi me sirvió esto Hagan esto O yo haría tal cosa Lo que quieras comentarles Es tu espacio Como te vuelvo a repetir Esto muy relativo El consejo No sé si consejo No sé si la palabra Específica es consejo Porque no soy quien Para aconsejar a nadie Pero Algún tip Alguna cosa Lo que puedo llegar a decir Lo que sea Nosotros acá en la pizzería Nosotros acá en la pizzería Experiencia propia O nosotros Particularmente yo Le pongo mucho amor A lo que hago Me gusta mucho Lo que hago Tiene sus días Sus días buenos Sus días malos Sus días que uno Está bien Un día que está Cansado Pero Lo que les puedo decir Es que Que a todo lo que hagan Le pongan mucho amor Que busquen la posibilidad De hacer algo Que les guste Que no hagan Cosas solamente Por plata Sino Que hagan cosas Por Porque realmente Sienten que Que lo que van a hacer Les va a gustar Porque a veces uno Por la plata Hace cosas que No les gusta O no sé Abrís un local Y No sé Te gusta La pizza Pero te pones un café Y bueno Y por ahí No sé No te gusta vender café No sé si se entiende Lo que quiero decir Sí Pero Pero nada Hagan lo que hagan Háganlo con mucho amor Mucha dedicación también Pero no lo hagan Solo pensando en el dinero No sé si es algo que No pero está bien Me gusta Háganlo Háganlo Hagan cosas que Que realmente Sientan Que le van a dar A uno mismo Una satisfacción Tanto Con el dinero Pero también Personal Digamos Algo que Que vos Vengas al lugar Donde Que vas a Digo una pizzería O un local gastronómico No sé Querés vender ropa Vender ropa O sea Querés poner una barbería Lo que sea Háganlo con mucho amor Y ya te digo No piensen Tanto en el dinero Sino en la satisfacción personal Y otra cosa Es que No piensen En ganar plata Al toque O sea Abrí la pizzería Y vas a ser Lleguida La pizzería O el local Que Hay que darse tiempo Ok Bueno, Estela Muchísimas gracias Por la entrevista Gracias a vos ¿Estuviste cómodo? Estuve cómodo Un poco nervioso Pero Estuve bien Yo también Yo sí me pongo nerviosa No sé por qué todavía Yo soy hermosa ¿Dónde te puede encontrar La gente En redes sociales? Bueno La pizzería Se llama Una de Musa El Instagram Es Una de Musa Guión Bajo Valencia Una de Musa Guión Bajo Valencia Y Estamos acá No sé si pasó la dirección Sí, sí Pásalo Yo la voy a escribir acá Juan Bautista Marco Número 4 Es un local Chiquito Pero Nada ¿Lo van a reconocer Por el toldo Que es blanco y negro También? El toldo es blanco y negro Sí, el toldo es blanco y negro Hay unas lucecitas afuera El local ¿Cuándo abren? De martes a sábados De 8 de la noche A 11 Y bueno Los fines de semana Por ahí se estira un poquitito Dependiendo la gente que haya Pero generalmente El horario es de De 8 a 11 De martes a A sábado ¿Cuál es tu recomendación? La gente viene ¿Y qué tiene que pedir? ¿Qué pizza? Bueno Acá Hay fainá Que no existe la fainá Creo que en otras pizzerías Típicas de Valencia No hay Tenemos los 5 gustos clásicos argentinos Que son La musa Obviamente La de muzarella Jamón y morrones Napolitana Fugaza Y la especial Que es la fugaceta rellena Ok Que viene con de todo Pero Que es una bomba Y después bueno Hay algunas pizzas Apuntadas al público español Que De pepperoni O alguna Hay una de Con rúcula Y jamón serrano Pero bueno La La top top La número 1 Es la fuga rellena Y después Piden mucho La napolitana O la de jamón y morrones Que son muy clásicas Allá en Argentina Ok Bueno perfecto Ya saben Si están en Valencia Por la zona Tienen que venir A una de musa A probar Pizza típica argentina Muchas gracias De vuelta Esteban Gracias a vos Adiós Chao